Hola, mi nombre es Elisa Bermúdez. Hoy te voy a enseñar cómo hacer milanesas de pollo empanizadas. Esta es una receta que me encanta. Y más que una receta, es una técnica. Hoy te voy a enseñar cómo hacer el empanizado perfecto. Y luego puedes aprovechar esta técnica para hacer milanesas de pollo, de pescado, carne, lo que tú quieras. Lo primero que tenemos que saber es que un buen empanizado se divide en tres etapas. Vamos a colocar en nuestro primer plato un poco de harina. Es muy importante que la harina sea todo uso. Es decir, que no sea leudante. Las cantidades aquí no importan. Aquí lo importante es que sea suficiente cantidad para cubrir nuestra milanesa. Si hace falta, agregamos otro poquito al plato. No pasa nada. Yo siempre prefiero que falte que que sobre. Así que si veo que se me está acabando, voy agregando un poquito más. En el segundo plato, huevos, clara y yema. Y finalmente, y esto no es indispensable, pero yo sugiero, si pueden hacer el esfuerzo de conseguir este producto, hay muchas marcas, pero este producto yo lo amo. Se llama Panko. Son migajas de pan japonesas. O pan japonés. Esto se puede sustituir por cualquier otras migajas de pan. Pero realmente el Panko para mí es un producto especial. Le da un crujiente y una textura al producto final bellísimo. Este producto, de hecho, está fabricado en Estados Unidos, pero fíjense como dice Japanese Style, porque el estilo de estas migajas de pan es japonés. Sin embargo, no significa que siempre el producto sea japonés. Pero lo consigues en tiendas asiáticas segurísimo. Entonces, también vamos a poner un poquito de Panko. O migajas de pan. Y para esta ocasión, porque me parece que le queda súper rico a las milanesas de pollo, le voy a poner un poquito de perejil picadito a mi Panko. Además de darle sabor, le da color y la verdad es que es un toque súper rico. También, si vas a hacer milanesas de carne o pescado, también le queda muy rico el perejil. Lo puedes cambiar por otras hierbas, como cilantro o salvia, lo que tú quieras. Aquí tengo la milanesa de pollo, ya previamente salada. Le puedes también poner un poco de pimienta o pimienta cayena. Si quieres darle un toquecito más picante, a mí la pimienta cayena me encanta. Ahorita yo nada más le puso un poco de sal. Y entonces vamos a pasarla. Y esto es muy importante. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Esto es súper, súper importante. Vamos a pasarla primero por nuestra harina. Luego vamos a pasar nuestra milanesa por el huevo. Por ambos lados. Y finalmente, venimos al panco. Por último, vamos a freír nuestra milanesa. Recuerda que el aceite debe estar bien caliente. Vamos a cocinar primero por un lado hasta que esté doradito, doradito, doradito. Y luego volteamos y cocinamos por el otro lado. Entre 2 y 3 minutos. Mira esta belleza de color. Volteamos por el otro lado. Y cocinamos un par de minutos más. Espero que esta receta te haya gustado y que te brinde muchísimos momentos felices en familia y con amigos. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Elisa Bermúdez, Lovely Gourmet. Chao.